Decíamos a las seis, para que no nos dé tanta pena dejar la playa y para que encima esto ayude, ni que sea un poquito, aliviar la sequía, hoy el día va a estar lluvioso en buena parte de España, sobre todo en el interior, el norte y también el noroeste peninsular. De hecho, hasta diez autonomías van a estar en aviso por lluvias. Las altas temperaturas se quedan en Andalucía y Cataluña. Y el caso es que ya está aquí la semana, efectivamente, en la que va a empezar septiembre, que es el mes de la cuesta, con permiso del mes de enero. Y dicen que la cuesta este año va a ser como el Angliru, empinada a más no poder. Fíjense, los que tenemos niños en edad escolar, de media, vamos a tener que gastar unos 400 euros por cabeza. Menos mal que los niños no son de los padres. A Isabel Celá habría que mandarle estos días las facturas. Y luego, efectivamente, está todo lo relacionado con la inflación y la crisis energética. Hoy la luz vuelve a subir, lo hace un 10% respecto a ayer domingo, para ponerse en 423 euros el megavatio, y eso aplicándose el tope del gas. Y el precio del gas, propiamente dicho, pues dentro de lo que hay, baja un poquito, un 2%, y se queda en 218 euros, que también es muchísimo. Y aquí, lo que hay que ver, efectivamente, es qué pasa con el gas. Porque esta semana, el próximo miércoles, será cuando Vladimir Putin vuelva a cortar el suministro de gas a Alemania. Otra vez, hay que hacerle una revisión al gasoducto que conecta Rusia con Alemania. El gasoducto que sigue funcionando, porque saben que los alemanes construyeron otro, pero que no lo han llegado a inaugurar como castigo a Rusia. Aunque el castigo es más bien para nosotros, como se está viendo, porque seguimos siendo terriblemente dependientes del gas ruso. Bueno, tanto que una presunta parada técnica, como la del próximo miércoles, y que debería terminar el viernes, ya hace temblar a más de uno, porque Alemania sigue necesitando ese 20% de gas que, de mala manera, bajo cuerda, a pesar de la guerra, le sigue comprando a Moscú. Y Moscú, no se lo pierdan, quemando 10 millones de euros en gas cada día en la frontera con la Unión Europea, porque lo que no le vende a Europa no lo puede almacenar. Es más, le saldría más caro parar y volver a poner en marcha toda la maquinaria de extracción y transporte de gas, que no lo que está haciendo. Lo que al final del recorrido no se haya vendido, se quema. Y si es un desperdicio y si contamina, pues eso forma parte de la sin razón en la que estamos todos metidos. Y nada, en lo que algunos cruzan los dedos para que Rusia vuelva a abrir el grifo el viernes y Putin no se invente cualquier excusa de la Junta de la Trócola o lo que sea para retrasar la apertura, aquí en España el gobierno se ha propuesto no solo hacer, sino sobre todo hacer ver qué hace. El Partido Socialista vamos a salir a la calle a explicarle a la gente lo que estamos haciendo, los nuevos derechos que tienen, cómo pueden solicitar desde el transporte gratuito a cómo se puede solicitar esta nueva beca que se aprobó el jueves. Estamos todos para ser fieles a nuestro país y sobre todo para defender a la gran mayoría que es a quienes nosotros representamos. Es curioso porque en una situación tan extrema como esta, si algunos, acuérdense, pedían guardar minutos de silencio por la pobreza energética hace unos años, imagínense lo dramática que está la cosa ahora, se diría que el 100% de las capacidades del gobierno, de sus potencias, que diría Cervantes, deberían estar destinadas a hacer. Porque bastante tiene, por ejemplo, con presentar en dos semanas un plan estratégico de energía con cara y ojos. Pues aún con todo, el gobierno ha decidido dedicar una parte de su tiempo y sus recursos a venderse a sí mismo, de cara a la galería. Es decir, con la que está cayendo, el gobierno dedica una buena parte de su tiempo a hacer pre-campaña electoral. Y a eso dedica a buena parte de sus ministros, que se pasan el día...